Hola que tal amigos, saludos para todos, espero que se encuentren muy bien Aquí les traigo un nuevo video para la clínica del celular En este caso les traigo este J2 Pro El cual llega porque está mojado, este teléfono llega mojado El teléfono no enciende, no carga Vamos a ver acá, vamos a darle un diagnóstico Vamos a destaparlo acá, vamos a retirar la tapa primero que todo La ponemos aparte y vamos a medir la batería Vamos a ver que voltaje hay en la batería Vamos a medir acá en el microscopio, tenemos una parte positiva y una negativa Vamos a ver aquí que la primera en este caso sería la positiva Y aquí la tercera en este caso sería la negativa Entonces vamos a tomar las pinzas, vamos a ver en la esquina Y en la tercera de allí Y vamos a ver que tenemos, que lo miren ahí Vamos a ver que tenemos 3.9 Es un voltaje muy bueno para que el teléfono encienda Vamos a ver que Acá en esta otra parte, revisamos la parte De los pines de la batería Y miren aquí lo que tenemos Tenemos en el pin positivo, miren las demás están limpias En el pin positivo tenemos una suciedad allí Puede ser, aquí llegó la humedad, puede ser mugre, puede ser lo que sea Ahí cayó y miren que está tapando la continuidad que tiene Entonces vamos a solucionar esto Vamos a tomar un poquito de papel, algodón, papel higiénico Cualquier cosa que tengamos a la mano, un hisopo nos sirve Con alcohol isopropílico Vamos a tomar un poco de alcohol isopropílico O thinner, podemos utilizar Vamos a mirar acá en esta zona entonces Y lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar muy bien allí Vamos a grabar ahí Listo Aquí vamos a limpiar muy bien Ahí podemos ver, miren toda la suciedad que tenía este Podemos rasparlo Si está por lo menos no sale solamente así Podemos utilizar la pinza y rasparla un poco Aquí lo tenemos ya Miren que lo tenemos limpio Listo, ahora utilizamos otro pedacito de papel para limpiarlo Vamos a limpiar bien allí Vamos a secar todo ese rastro que queda ahí de De humedad o lo que haya mugre por ahí Listo Ahí está limpio Bueno, entonces siendo eso Vamos a ensayar a ver si el teléfono ya le dimos solución Aquí vamos a instalar la batería Instalamos la batería Colocamos la tapa Ahí está Y vamos a darle encendido Listo muchachos Ahí está el teléfono encendiendo J2 Pro Después de que se había mojado No encendía, no cargaba El teléfono estaba muerto Por esa simple razón Entonces muchachos Gracias por ver el video La clínica del celular Somos tu solución amigo Saludos